Como rindiendo homenaje al jinete y a los potros, aquí surgimos nosotros entre el vibrar del cordaje. Es un sincero homenaje de azul y blanco color que dejamos con amor por nuestra estirpe bizarra, juntito a lonja y guitarra que el canto del payador. Si el payador fue el soldado de una causa noble y leal, primer periodista oral llevó un mensaje enancado. Y como lo veo inspirado y sé que tiene valor, distinguido payador, le pregunto si usted quiere, dígame, ¿qué le sugiere el potro y el domador? Si contemplo al domador, en horqueta o a un vagual, miro lo tradicional que en un tiempo fue primor. La entereza y el valor, peleando en la inmensidad y después ya fue unidad, cada uno puso su lauro y se convirtió en centauro para salvar la libertad. Y en la paz, con fibra austera, después que luchó en la guerra, juntos abrieron la tierra tironeando la mancera. Esparció la cementera que proliferó en el llano, el caballo y el paisano, unidos el noble adiento, vienen a ser el cimiento del progreso americano. Canta el payador actual en su libre derrotero y sigue siendo el vocero de una avanzada social. Es badajo nacional de un madrinero cencerro y desde el llano hasta el cerro, él se está identificando. Es por qué canta opinando como canto martinierro. Con su heroica inspiración, apurosando la verdad, en bien de la humanidad, ha de cumplir su misión. Si corre la evolución, también corren sus sentidos, inculcando estar unidos con un genuino perfil, para que el año dos mil no nos haya sometidos. Vamos llegando al final, a media letra, ¿qué opinas? Para su patria argentina, vaya mi afecto oriental. Con ese acento cordial, la inspiración me apuntará. Por su escala y por mi escala, por su tierra y por mi tierra, los saludan no pestera. Lo mismo Roberto Aira.